En este video vamos a adentrarnos en historias clásicas de Wildman desde el áspero cañón Fraser de Canadá, incluyendo leyendas nativas casi olvidadas, así como una de las historias de Sasquatch más antiguas e infames de la historia canadiense, en el que encontré información interesante que nunca había visto presentada en ningún otro lugar. Pero, antes de hacerlo, es con gran placer que les presento al generoso patrocinador de este video, Established Titles. Cuando mi antepasado materno, Andrew Seder, dejó su hogar familiar en las islas Orkney de Escocia, alrededor del cambio del siglo XIX, para trabajar para la compañía de la bahía de Hudson, probablemente se hubiera reído a carcajadas si alguien le hubiera dicho que su descendiente Metis algún día se convertiría en una dama escocesa con una L mayúscula. Pero eso es exactamente lo que sucedió la última Navidad, cuando le compré a mi mamá un título de dama a través de títulos establecidos. Según una antigua costumbre escocesa, los hombres y mujeres que poseen tierras en Escocia, tienen derecho a considerarse señores y señoras. En lugar de obtener este honor a través de la compra de un castillo Highland o una mansión en Moorside, nosotros, los plebeyos, ahora podemos elevar nuestro bajo estado a través de la compra de títulos nobiliarios, señorío y paquetes de dama. Por el precio de un libro de Hammerson Peters, Established Titles te vendrá una parcela de un pie cuadrado con un número de parcela único en una finca privada en el pueblo de Eddleston, Escocia. Además, un certificado PDF personalizado con el escudo de armas, que lleva el nombre del señor o la dama en cuestión. Por un poco extra, puedes obtener tu certificado impreso y enviado por correo, con o sin marco, y por cada pedido realizado. Títulos establecidos. En conjunto con las organizaciones benéficas internacionales, One Tree Planted y Trees for the Future, se compromete a plantar un árbol como parte de un esfuerzo de reforestación mundial, y como una manera divertida y novedosa de preservar lo que los romanos llamaban Silve Caledonia, los bosques históricos de Escocia. Las parcelas de las primeras 200 personas que compren un paquete de título con mi enlace estarán efectivamente ubicadas a poca distancia de mi propia parcela. Juntos podemos construir nuestro pequeño reino en Eddleston, Escocia. Established Titles me dice que podrías incluir oficialmente el título de Lord o Lady en tu tarjeta de crédito, boleto de avión o perfil de citas, y puedo decirte por experiencia personal que sus paquetes son regalos de última hora increíbles. Así que comienza a dibujar tu escudo, a diseñar tu tartán, y honrando a tus clanes favoritos, consiguiendo para los señores y señoras en tu vida, el regalo de una buena risa y una broma interna que nunca olvidarán. Established Titles está llevando a cabo una gran venta de vacaciones en este momento. Además, si utilizas el código Hammerson, obtienes un 10% de descuento adicional. Visita EstablishedTitles.com para obtener tus regalos ahora, y ayudar a apoyar este canal. La compra de títulos establecidos, paquetes de señorío y señoría, no confiere ni elevación a la nobleza del Reino Unido, ni derecho legal de propiedad de la tierra. Las parciales de recuerdo son demasiado pequeñas para ser registradas en el registro de tierras de Escocia. Puede incluir hablar con acento escocés, un deseo incontrolable de aprender a tocar la gaita, una aversión a las tareas domésticas, y una afinidad antinatural por el haggis. Si conduces unas dos horas al este de Vancouver, Columbia Británica, y, en lugar de tomar la autopista Coquijala, más popular hacia las montañas Cascade, continúa en la antigua autopista Transcánada. Llegará un tramo accidentado del río Fraser, conocido como el Cañón Fraser, una región que algunos historiadores consideran como el lugar de nacimiento de la provincia de Columbia Británica. Allá en 1858, cuando la mayor parte de BC era parte de un distrito de la compañía de la Bahía de Hudson, llamado Nueva Caledonia. Este estrecho paso a través de las montañas costeras fue invadido por hordas de prospectores californianos, atraído por las noticias de un golpe de oro hecho en la confluencia de los ríos Fraser y Thompson. Esta fiebre del oro del Cañón Fraser desató un pequeño pero brutal conflicto entre los mineros americanos y los nativos locales, llamado la Guerra del Cañón Fraser. Dio lugar a una ciudad en auge sin ley llamada Hills Bar, y transformó el fuerte Yale de la compañía de la Bahía de Hudson en una metrópolis de mineros, de facto gobernado por gangsters americanos, cuyo gobierno desafiaba a la autoridad británica en la región, con la HBC habiendo renunciado recientemente a su llamado Distrito de Columbia, que abarcaba gran parte de lo que son Washington y Oregon, a los Estados Unidos como la resolución a la llamada Cuestión de Oregon, y dolorosamente consciente de la creciente popularidad del destino manifiesto, la filosofía de que Estados Unidos estaba destinado a expandirse por toda América del Norte. El gobierno británico sabía que tenía que afirmar su soberanía en el Cañón de Fraser si esperaba evitar que cayera en manos de los Estados Unidos. El 2 de agosto de 1858, el gobierno británico declaró oficialmente a Nueva Caledonia una colonia de la corona, y envió un contingente de los ingenieros reales al Cañón Fraser para establecer la ley y el orden británicos. Por recomendación de la misma reina Victoria, a este nuevo distrito se le bautizó como la Colonia de Columbia Británica. Mucho antes de que los buscadores de oro sumergieran sus plumas en su lecho cargado de oro, antes incluso, el explorador de la compañía del noroeste, Simon Fraser, a quien se le puso el nombre al río Fraser, desafió por primera vez sus aguas traicioneras en 1808. El Cañón Fraser era el dominio de dos diferentes primeras naciones. La Emiración de Delquín, desde su cabecera en Leighton, B.C., pasando por el antiguo pueblo sureño de Spoutsum, es el territorio tradicional de los Anlakatmak, o indios Thompson, y la gente Salish del interior. El extremo sur del cañón, desde el pueblo fantasma de Yale hasta su término sur en Hope, B.C., es el hogar histórico de los indios Tate, un pueblo Salish de la costa. Aunque ninguno de los buscadores de oro del Cañón Fraser, de los cuales este autor está al tanto, mencionó el hecho en sus cartas y memorias. Ambas de estas primeras naciones creían firmemente en la existencia de gigantes salvajes, a quienes afirmaban vivían en las montañas, justo más allá de las paredes del cañón. Los antropólogos han dividido a los indios Thompson en dos divisiones generales, los Thompsons del norte, quienes controlaban el árido Valle de Stein, y el espectacular Cañón Thompson, y los Thompsons del sur, quienes dominaron gran parte del Cañón Fraser y las montañas Cascade del norte. La única sección del Cañón Fraser en el territorio superior Thompson es la que rodea a Leighton, B.C., un pueblo situado en la confluencia de los ríos Fraser y Thompson, donde se descubrió por primera vez el oro que lanzó la fiebre del oro del Cañón Fraser, que trágicamente se quemó hasta los cimientos el 30 de junio de 2021, en plena ola de calor severa. Un breve video de Leighton, que este autor grabó en la primavera de 2021, puede constituir algunas de las últimas imágenes sobrevivientes del pueblo antes de que fuera destruido por fuego. Como suele ser el caso con la mayoría de las leyendas de Salish del interior, una de las mejores fuentes sobre la tradición gigante de los indios Thompsons es la obra del prolífico James Alexander Tate, un inmigrante escocés y antropólogo canadiense, quienes vivieron entre los Thompsons a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, trabajando bajo la dirección de su amigo y colega, el famoso antropólogo germano-americano Franz Boas. Tate se enamoró del pueblo Thomson, y el 15 de marzo de 1904, se casó con una mujer Thomson llamada Lonnie Josephine Jossie Morans, con quien tuvo seis hijos. En su tratado etnológico sobre los Inle Capmuc, de 1900, publicado en el volumen 2 de las Memorias del Museo Americano de Historia Natural, Tate escribió que los Uber Thompsons creían que gigantes de unos 30 pies de altura habitaban el territorio de sus vecinos, Ocnegan, hacia el este, y eran bastante numerosos en su propio territorio hasta la década de 1850 y 60, alrededor de la época de la fiebre del oro del cañón Fraser. Estas personas enormes se vestían con pieles de oso y cazaban animales grandes corriéndolos y estrangulándolos. Ellos hicieron sus cazas en cuevas, en los acantilados difíciles de alcanzar para los hombres. De vez en cuando descendían de sus moradas alpinas para robar peces a los indios, a menudo arrebatando su timpisiano justo debajo de las narices de los Thompsons. De alguna manera, los gigantes tenían la capacidad de abrumar a los pescadores nativos con somnolencia, lo que impulsaba el ejercicio antes de ayudarse a sí mismos con su captura. Pueden ser reconocidos a gran distancia por su fuerte y desagradable olor, escribió Tate. Carretera, e incluso sus huellas y ramas de árboles que han tocado mientras pasaban, huelen durante mucho tiempo después de que se han ido. Los indios Lower Thompson tenían una concepción ligeramente diferente de sus gigantes vecinos, que sus primos Upper Thompson afirmaron que, mientras tales criaturas no vivían en su propio país, a menudo lo visitaban, abriéndose camino hacia las cascadas del norte y el cañón Fraser, desde la meseta interior al este, o desde el territorio de los Thompsons del norte. Se visten con pieles de oso o perro, le dijeron a Tate sus informantes de Upper Thompson. Algunos visten largas túnicas negras, mientras que otros casi no llevan nada de ropa. A veces persiguen o roban a las personas. No se sabe que tengan armas. Una pista sobre la apariencia física del gigante aparece en el artículo de 1895 de Tate, Las Tribus Salishan de las Mesetas Occidentales, publicado en el informe anual de la Oficina de Etnología Americana para el secretario de la institución Smithsonian. Los hombres Thompsons que afirmaban haber visto o soñado con gigantes, a veces se pintaban a sí mismos a su semejanza. Mezclando carbón con grasa, el pintor mancharía su frente y nariz de negro y añadiría una barra horizontal negra debajo de cada ojo y debajo de la boca. Luego usó ocre rojo para pintar el resto de su cara de rojo. El rojo en la cara, explicó Tate, probablemente era la naturaleza de una ofrenda o era protector para contrarrestar las grandes cantidades de negro utilizado o para prevenir daño acumulado a la persona que soñaba con gigantes. Después de colorear su rostro, el cosmólogo nativo pintaría la mayor parte de su cuerpo de negro, dejando solo su pecho superior, una pequeña sección en ambos hombros y sus muslos descubiertos. La pintura debía simbolizar leggings de piel de oso, mangas de piel de oso y una camisa de piel de oso, sostenida por correas sobre los hombros, que los nativos creían que los gigantes eran. El pintor a veces añadía tres puntos negros a sus pies, que representaban los dedos. Muchos Thompson tenían la impresión de que los gigantes tenían tres dedos en cada pie. Tate detalló varias historias tradicionales de gigantes Thompson en sus diversas obras académicas. En su tratado de 1900, relató una historia que le contaron los narradores de Thompson Superior. Una vez, cuenta la historia, se dice que un gigante persiguió a dos cazadores, quienes buscaron refugio en un gran abeto. Pronto, este gigante fue acompañado por dos amigos muy altos, que intentaron en vano alcanzar a los cazadores. Este último disparó a los gigantes, quienes atraparon las flechas en sus manos y las rompieron. Después de un tiempo, uno de los gigantes descubrió que había perdido su delantal de piel de perro y parecía muy preocupado por ello. Todos decidieron ir en busca de ella y dejaron a los cazadores, que luego bajaron del árbol y se fueron a casa. En su artículo de 1917, Cuentos populares de las tribus Salishin y Sahaptin, publicado en el volumen 11 de las Memorias de la Sociedad Americana de Folklore, Tate incluyó una historia sobre dos chicas que fueron secuestradas por un gigante en el país de Upper Thompson. Una vez, algunas personas acamparon en las colinas cerca de Lytton, escribió, y entre ellas había dos chicas a las que les gustaba jugar lejos del campamento. Su padre les advirtió contra los gigantes que infestaban el país. Sin hacer caso a la advertencia de su anciano, las hermanas siguen jugando a lo largo del país. Un día, fueron vistos por un par de gigantes, que fácilmente los atraparon, los metieron debajo de sus brazos y se los llevaron. Los gigantes llevaron a las hermanas a su hogar en una isla remota del río. Allí las trataron amablemente, dándoles mucho urogallo, conejos y otros pequeños animales para comer. Cuando supieron que a las chicas les gustaba el avenado, comenzaron a traerles ciervos, cuyas pieles las chicas curtían para hacer cuero de ante. Los gigantes se divirtieron mucho cuando vieron cómo las chicas cortaban el venado, escribió Tate. Cómo cocinaban la carne y preparaban las pieles. Aunque las chicas inicialmente se sintieron abrumadas por el mal olor del gigante, eventualmente se acostumbraron al olor. Los gigantes mantuvieron a las chicas durante cuatro años, a menudo llevándolas a través del río para cavar raíces y recoger vallas en el continente. Un verano, los gigantes llevaron a sus hermanas a un lugar donde había muchos arándanos, y las dejaron recoger a su gusto mientras ellos mismos se embarcaban en una cacería. Reconociendo el parque de las vallas como un lugar que habían visitado de niños, ubicado a unos días a pie de Leighton, decidieron huir a casa. Cuando los gigantes finalmente regresaron de su excursión, encontraron las huellas de las chicas que conducían al bosque y las siguieron. Las hermanas descubrieron pronto que los gigantes iban tras su pista. Reconociendo que no tenían ninguna posibilidad de superar a sus enormes secuestradores, subieron a un alto árbol y se escondieron en su docel, ellos asegurándose al atar sus correas de transporte o trumplines al tronco. Los gigantes se pusieron al día rápidamente con las chicas. Al descubrir que sus huellas habían desaparecido, los hombres enormes sospecharon correctamente el plan de las hermanas, y comenzaron a sacudir el árbol en el que se estaban escondiendo. Cuando las niñas no cayeron, los gigantes reanudaron su búsqueda, escudriñando el suelo del bosque en busca de cualquier signo de sus pequeñas fugitivas. Durante días, los gigantes y las chicas jugaron al juego del gato y el ratón. Estas últimas, avanzando lentamente y con cuidado hacia Leighton, pararon una vez para esconderse en un tronco hueco. Después de lo que parecía una eternidad, las hermanas se toparon con una partida de caza de Thompson en las montañas, a la que los gigantes no se atrevieron a acercarse. Con sus mocacines gastados y su ropa en jirones, las chicas contaron a los cazadores sobre su extraña aventura. Como sus primos de Okanagan, al este, que creían tanto en los llamados grandes hombres de las montañas, como en monstruos preternaturales peludos llamados saniapus, los Thompson parecen haber hecho una distinción entre los gigantes salvajes descritos anteriormente y las criaturas peludas, y parecidas a un hombre que se asemejan al Sasquatch de la tradición de los marineros de la costa. Según la anciana Thompson Annie York, en una entrevista del 23 de mayo de 1970 con la antropóloga canadiense Andrea Laforet, publicado en el libro de este último de 1998, Spossum, historias del cañón Fraser, 1808-1839, los indios afirman que los sasquatches son seres humanos porque son personas que practicaron ser hombres de medicina cuando eran jóvenes. Cuando los niños o niñas son jóvenes y quieren ser médicos, su padre o abuelo los lleva a las montañas y los deja con muy poco para comer. Tenían que dormir, rezar y estar solos, y algunos de ellos nunca volvieron. Se volvieron salvajes en el bosque y nunca volvieron a casa. Los indios afirman que de ahí es de donde proviene el sasquatch. La diferenciación de Thompson entre el gigante de la montaña y el sasquatch refleja una observación hecha por criptozoologos, científicos que creen que los legendarios hombres salvajes de la tradición de las primeras naciones son miembros de alguna especie rara y esquiva de primate nativo del desierto norteamericano. En su libro de 1999, La guía de campo para Bigfoot, Yeti y otros primates misteriosos en todo el mundo, los criptozoologos Lauren Coleman y Patrick Wigg propusieron un sistema de clasificación para los diversos hombres salvajes que pueblan las tradiciones folclóricas de todo el mundo, operando con la premisa de que algunas de estas criaturas legendarias son o fueron animales reales de carne y hueso. Coleman y Wigg ubicaron al sasquatch del noroeste del pacífico en una clase taxonómica llamada neoyigante, un término introducido por el padrino de la criptozoología Ivan T. Sanderson en su libro de 1961, Abominable Snowman, Legend Come to Life. Otra de las nueve clases taxonómicas propuestas en la guía de campo es la de los verdaderos gigantes, un término inventado por el criptozoologo Mark A. Hall en el que Coleman y Wigg colocaron varios hombres salvajes legendarios de todos los continentes, excepto la Antártida. Si alguna vez hubo gigantes en esta tierra, escribieron Coleman y Wigg en su descripción de la verdadera clase gigante. Existieron hace mucho, mucho tiempo. O eso es lo que piensan sobre el tema. Pero a finales de los años 60, algunos investigadores comenzaron a darse cuenta de que algo más grande que Bigfoot estaba ahí fuera, estando a salvo y dejando enormes huellas de casi dos pies de largo. Uno de estos investigadores, el canadiense John Green, se había dado cuenta por las cuentas que recogió en América del Norte que existía todo un grupo de gigantes, que eran claramente más grandes que el Sasquatch del noroeste del Pacífico. Green estaba convencido de que las pruebas apoyaban su existencia porque había hablado con los testigos que estaban muy seguros de lo que habían visto. El criptozoologo continuó explicando que los verdaderos gigantes generalmente se describen como de 3 a 6 metros de altura, con cuerpos delgados y largos. Estas criaturas parecidas a hombres estaban cubiertas de pelo oscuro o rojizo, que era más largo en la cabeza y más delgado en los brazos. Sus pies, a juzgar por las huellas que dejaron, típicamente medían unos 25 centímetros de ancho y al menos 53 centímetros de largo, y tenían cuatro dedos visibles. Algunas de las características que Coleman y Wigg atribuyen a los verdaderos gigantes evocan extrañamente a los grandes hombres de la leyenda de Thompson. Los verdaderos gigantes ocasionalmente visten ropa primitiva, escribieron, especialmente en climas más fríos. Los informes sugieren que viven en cuevas con entradas ocultas y duermen en depresiones que hacen en el suelo. Aunque, tanto los indios Thompson como los criptozólogos como Coleman y Wigg parecen haber considerado a Sasquatch y al verdadero gigante como entidades distintas y separadas, el gigante de la leyenda de Thompson y el Sasquatch de las cuentas modernas de los testigos oculares comparten muchos de los mismos atributos extraños. Por ejemplo, el hedor que supuestamente emitían los gigantes, que los informantes de Tate afirmaron que permanecía en sus huellas y en las ramas de los árboles que tocaban, es uno de los elementos más comunes de las historias modernas de encuentros con Sasquatch. Como lo expresó Ivan Sanderson en un borrador no publicado de su artículo, algunas notas preliminares sobre las tradiciones de los subhombres en el Ártico y el Subártico de América del Norte, una versión abreviada de la cual se publicó más tarde en 1963 en la revista de la Universidad Pública de Investigación de Roma, Italia, La Sapienza. Hay una referencia constante y potente, al hedor abrumador y nauseabundo, que desprenden estas criaturas. Esto no es sólo un lugar común, pero ahora es un acompañante casi invariable en todos los informes, hechos por personas de todo el mundo, que dicen haber estado en estrecha proximidad a una de estas criaturas. Sanderson propuso en este hedor que sospechaba que el Sasquatch exudaba de sus glándulas epidérmicas. Fue responsable de la extraña hipnosis, bajo la cual muchos testigos de Sasquatch afirmaron haber caído en el momento de su avistamiento. Otra similitud sorprendente entre el Sasquatch de los relatos de testigos modernos y los gigantes ladrones de peces de la leyenda de Thompson. Otras similitudes entre el gigante Thompson y el Sasquatch de la criptozoología moderna incluyen una propensión a robar peces y secuestrar humanos, habitación en cuevas bien escondidas en las montañas, y bello corporal que los Thompson atribuían a las camisas de piel de oso que creían que llevaban los gigantes. A lo largo de los siglos XIX y XX se hicieron avistamientos de misteriosos hombres salvajes en todo el territorio indio tradicional de Thompson, en el Cañón Fraser y más allá. La mencionada anciana Thompson, Annie York, describió un encuentro de este tipo en un artículo en la edición del 4 de febrero de 1959 del Chilliwack Progress, que el criptozólogo Chad Arment incluyó en su libro de 2019, El Bigfoot Histórico. En algún momento de la segunda mitad del siglo XIX cuenta la historia de York, un anciano Thompson llamado Jefe Dick fue a cazar en las montañas al este de Sposum. Siguió un arroyo sin nombre hasta su origen, un pequeño lago en forma de herradura en una zona muy arbolada, no muy lejos de una cordillera. Mientras caminaba silenciosamente por el sombrío bosque en la orilla del lago, mosquete en mano, vio a una gran criatura parecida a un hombre levantarse del follaje junto al lago. La vista del Jefe Dick era infalible, escribió York, y sus nervios eran sólidos como una roca, y no era un hombre dado a la imaginación. El animal, humano o lo que fuera, parecía sentir la presencia del cazador. Esto hizo poco para calmar sus miedos, y durante minutos completos, el Jefe Dick rezó y reflexionó sobre si retroceder o disparar. A pesar de su gran ansiedad y agitación, notó que el otro ser se parecía a un humano o hombre, con cabello gris medio generalmente cubriéndolo de la cabeza a los pies, y mostrando una gran anchura de hombros con brazos largos y poderosos. El rostro, dice, era peludo y amplio, y los ojos penetrantes, y buscaban en sus esfuerzos por localizar su posición. Un ligero movimiento por parte del cazador culminó la suspense, y, mientras el Jefe Dick observaba como nunca antes, la gran criatura desapareció silenciosamente de la vista, y pronto se perdió entre las sombras de la madera. El viejo Jefe Dick regresó a Spusum y relató su aventura a sus amigos y parientes. Al día siguiente, él y varios compañeros armados volvieron al lugar de su avistamiento para investigar. Al llegar a la liga misteriosa Calle York, fuera, el Jefe Dick y sus compañeros encontraron huellas humanas a la orilla del agua, que dijeron parecían ser una vez y media más largas que las suyas. Los viejos tu conclusión, incluidos, no hicieron ninguna afirmación sobre sucesos antinaturales o dramáticos a partir de sus experiencias, habiendo adquirido durante muchos años la capacidad de detectar todas las bestias de montaña, por lo que eran a simple vista. Hicieron declaraciones simples y directas, sin miedo ni crítica. Además, no tenían ningún deseo de discutir estos eventos con extraños, y, hasta cierto punto, mostraron cierto respeto y reverencia por lo que nunca comprendieron del todo. El Jefe de Ex no fue el único encuentro con un hombre salvaje del siglo XIX, que tuvo lugar en el territorio de los indios Thompson. La edición del 9 de julio de 1884 del Victoria Daily Colonist contiene un artículo escrito por el reverendo John Boothgood, Hood, un misionero anglicano que fundó la misión indígena de Litton en 1866, escribiendo desde su nueva residencia en la isla de Vancouver, la rectoría de una iglesia anglicana en Nanaimo. Wood reveló que los miembros de su rebaño indio Thompson tuvieron varios encuentros con hombres salvajes, que viven en la montaña durante su permanencia en Fraser Canyon, de 1866 a 1882. En tres ocasiones diferentes en años consecutivos, buen rollo, carretera y en puntos de observación completamente diferentes. Los informes más impactantes se difundieron por todas partes, que cuando se acampaba para fines de caza, pesca, recolección de madera y bayas, algunos de nuestros indígenas habían sido visitados en plena noche, por algo que parecía medio hombre, medio bestia, que había entrado en las tiendas mientras dormían, o merodeaban alrededor de su campamento, produciendo la mayor consternación y asombro. Prevalecía la idea de que ciertos hombres salvajes del bosque estaban sueltos en las partes menos frecuentadas del país, y eran extremadamente peligrosos, y un día podrían invadir los asentamientos. En 1939, otro encuentro con un hombre salvaje tuvo lugar en el lado opuesto del río Fraser, en las montañas Lillouette, al oeste de Spoutsum. Según el investigador de Sasquatch mencionado anteriormente, John Green, en su libro de 1973, El Archivo Sasquatch, un hombre llamado Bernd Jomans, que provenía del pueblo de Dorosh, Colombia Británica, justo al noroeste de la ciudad de Chilliwack, vio algo inusual mientras cazaba con un compañero en las montañas, entre Spoutsum y Harrison Lake. Al subir una cresta y mirar hacia el valle de abajo, Jomans y su compañero vieron un grupo de criaturas de color oscuro corriendo y luchando. Frecuentemente se arrojaban al suelo. Jomans le dijo a Green, pero siempre se levantaban de nuevo en dos. Dos patas. Nunca fue a cuatro patas. El año 1969, vio una serie de informes de hombre salvaje en el territorio tradicional de los Upper Thompsons. El primero de estos acontecimientos tuvo lugar cerca de la ciudad de Merritt, B.C. Se encuentra a unas 34 millas al este del cañón Fraser, en la confluencia de los ríos Coldwater y Nicola, siendo este último un importante afluente de los Thompsons. Green incluyó este informe en su libro de 1970, Año del Sasquatch, y sus libros de 1973, en la pista del Sasquatch y el archivo Sasquatch. El 18 de mayo de 1969, varios cadetes del ejército, bajo el mando de uno David Ludlam, observaron a un hombre grande y peludo, merodeando por su campamento en Lily Lake, aproximadamente a siete millas al suroeste de Mary. Mientras participaba en un ejercicio a plena luz del día, un cadete de 14 años informó haber visto a un gran hombre peludo en el bosque, que estimó que medía alrededor de tres metros de altura. Al atardecer, mientras regresaban al campamento, varios cadetes más vieron a la misma criatura, caminando paralelamente a ellos a través del bosque. Más tarde esa noche, mientras los cadetes se sentaban alrededor de una fogata, el as de una linterna errante iluminó a su misterioso seguidor del campamento, quien permaneció en silencio en el bosque, observándolos desde la oscuridad justo más allá del alcance de la luz de la fogata. David Ludlam, quien le contó la historia a Green, también afirmó que, cuatro meses después de las observaciones del cadete, en septiembre de 1969, un informante anónimo le dijo que vio un sasquatch blanco cerca de Merritt. Aproximadamente dos meses después del segundo avistamiento de Merritt, un hombre llamado Ivan Wally tuvo su propia experiencia extraña en el impresionante cañón Thompson, justo al este de Leighton. En la noche del 20 de noviembre, escribió John Green tanto en el año del sasquatch como en la pista del sasquatch, a eso de las 10 de la noche. Saksom, de Arnok, Ivan Wally de Vancouver, BC, estaba conduciendo en la autopista Transcánada sobre el río Thompson, a unas tres millas al este de Leighton. Mientras subía una colina, vio una criatura en el camino adelante. Era de unos siete pies de altura, con patas largas, y pesaba entre 300 y 400 libras. Estaba cubierto con pelo corto, gris marrón. El perro del señor Wally, que viajaba con él en la cabina de la camioneta, solo el barco se volvió loco y la criatura se alejó de la carretera con sus largas piernas. El señor Wally dio la vuelta a su camión, y volvió a Leighton, donde informó del incidente a la policía montada del Canadá. John Green obtuvo posteriormente un informe de incidentes de la RCMP, escrito por el oficial M.E. Jerry Pringle, que ubicaba incorrectamente el encuentro de Wally a cinco millas al norte de Leighton, en la autopista Transcánada, cerca del camping del parque provincial Skihast. El camping en cuestión está ubicado a seis millas al este de Leighton. Sobre el avistamiento de Wally, el informe dice, Sus piernas eran bastante largas, y tenía brazos musculosos enormes. El rostro era similar al de un anciano decrépito. Los Mounties quedaron impresionados por la aparente sinceridad de Wally, y la innegable agitación de su perro, que, según el informe, prácticamente destrozó la cabina del camión, tratando de salir al ver al hombre salvaje, y, y todavía estaba muy emocionado a la llegada de nuestro miembro. Buscaron en el lugar del encuentro en la noche del incidente, y al día siguiente, pero no pudieron encontrar ninguna huella en la grava del camino. Green mencionó la aparición de Wally más tarde en el año del Sasquatch, pero curiosamente, dató su experiencia el 22 de noviembre de 1969, en lugar del 20 de noviembre. El extremo más meridional del Cañón Fraser, desde unas pocas millas al sur de Spossum, hasta la ciudad de Hope, Colombia Británica, es el territorio tradicional de los indios Tate, un pueblo salish de la costa. El Tate pertenecía a un grupo indígena llamado Upper Stallow, una división de los Upper Halcomelum, que, a su vez, es una de las siete divisiones de lo que los antropólogos llaman los Salish de la costa central. Al igual que sus vecinos Thompson al norte, y todos sus primos, Kau Salish, al oeste, los Stallow tienen una fuerte tradición de hombre salvaje, el cual el arqueólogo y antropólogo canadiense Wilson Duff describió en su artículo de 1952. Los indios Upper Stallow del Valle Fraser, Columbia Británica, arriba en las montañas, en lo profundo de los bosques, y en ciertos cuerpos de agua, Duff comenzó su introducción a los animales extraordinarios de la tradición de Upper Stallow. Vivían todo tipo de extrañas criaturas antinaturales, a las que se llamaba Slalacums. El término Slalocume se utiliza tanto como sustantivo como adjetivo para describir cualquier cosa inusual que se pueda ver. En tiempos anteriores, la vista de una de estas poderosas criaturas sobrenaturales solía causar enfermedad del alma, inconsciencia y un estómago revuelto. Duff continuó explicando cómo algunos de los Slalacum, más conocidos del folclore de Upper Stallow, incluían una gigantesca serpiente de dos cabezas, un oso submarino, y dos variedades de hombres salvajes, a saber, la mujer caníbal y el famoso gigante peludo, a quien los Stallow del Norte llaman Sasquatch. Uno de los nativos de Tate de quien Duff adquirió su información era un hombre de 55 años, llamado Edmund Lorencetto, que provenía del pueblo Katz, justo al oeste del pueblo de Hope. Aunque el más joven de mis informantes principales, Edmund, siempre ha mostrado un gran interés en la vieja cultura, y resultó ser mi mejor fuente de información sobre el Tate. Un hombre gentil, paciente y reflexivo, Edmund encarna muchas de las actitudes más atractivas de la vieja cultura, pacifismo, generosidad, respeto por la edad. Lorencetto le dijo a Duff que el Tate se refería a la mujer caníbal del bosque, una de las dos variedades de hombres salvajes en las que su gente creía como ojía. Su descripción de ella evoca fuertemente a la Tsuniqua, la llamada ogra de la cesta de la mitología de la isla de Vancouver, así como la antagonista de una historia tradicional de marineros del interior, normalmente retratada como una monstruosa lechuza femenina. Según Lorencetto, la ojía era una mujer corta y robusta que comía niños. Al acercarse a su presa, ella adoptaba un comportamiento maternal, calmando a sus víctimas, llamándolas cariñosamente sus nietos, y diciéndoles que si cerraban los ojos, les daría una sorpresa. Cuando estaba al alcance, ella arrebataba a los niños, untaba alquitrán de madera en sus ojos, los arrojaba en una cesta, y se los llevaba a casa para comer. El slalacum más famoso, sin embargo, escribió Duff en su pieza, fue el gigante peludo, o sasquatch. Este ha sido visto repetidamente en años recientes, y se ha vuelto bien conocido localmente, entre indios y blancos por igual. Los sasquatches suelen verse solos. Se describen como hombres, cubiertos de pelaje oscuro, de más de dos metros y medio de altura, que dejan huellas de unos 20 pulgadas de largo. Duff luego procedió a reproducir una historia de sasquatch, contada por la esposa de Edmund Lorencetto, la hija de un noble indio Tate, y una mujer de alta cuna de la tribu Lumi, cuyos miembros alguna vez gobernaron las islas frente a Puget Sound de Washington. Un día, comenzó la señora Lauren Settle, las mujeres de American Bar, a pocas millas sobre Hope, estaban recogiendo vallas en las colinas. Uno de ellos desapareció. Los cazadores encontraron grandes huellas, y las siguieron montaña arriba hasta que desaparecieron. Luego tuvieron que rendirse, diciendo, los slalacums la atraparon. Un par de años después, ocurrió lo mismo. La abuela de mi amigo fue llevada por un sasquatch. Tan pronto como la tocó, perdió el conocimiento, y cuando volvió en sí, encontró a la mujer que había desaparecido antes, su propia pariente. La mujer le dijo que ella misma nunca volvería a casa, porque uno de los sasquatches era su hombre, y ahora tenía un hijo pequeño. Sin embargo, ella ayudaría a escapar. Tenían harina y otros alimentos, que la mujer dijo que los sasquatches habían robado para ella y su hijo. Al día siguiente, los sasquatches salieron a cazar y a robar comida. También querían conseguir una esposa para el tercero. Las mujeres prepararon mucho pan, y la otra mujer llevó a la abuela de mi amigo a medio camino a casa. Cuando llegó al arroyo en American Bar, la abuela de mi amigo vio a algunas de sus personas, que aún la estaban buscando. Ella perdió el conocimiento, porque había estado con los sasquatches, y ya no era como una persona. Las personas la encontraron, y la llevaron a casa. Ya no podía hablar su idioma, y le había empezado a crecer pelo por todo el cuerpo. Consiguieron que algunos médicos indios trabajaran en ella, y después de mucho tiempo, volvió a ser normal. Muchos años después, la gente del bar americano escuchó un fuerte grito en el mismo arroyo. Fueron allí, y vieron a tres sasquatches gritando. La mujer intentó hablar con ellos, pero no recordaba su idioma, por lo que nunca descubrieron por qué habían venido. Pensaron que quizás la mujer había muerto, o que uno de los sasquatches era su hijo. Mi amigo siempre le dice a mi esposo que somos cazadores. Nunca disparar a los gigantes, para vencerla de verdad. James Tate, quien ya no está vivo, pero el de los indios Tate, describió una tradicional historia del gigante Thompson, ambientada en el país de Tate, en su artículo de 1917. Esta historia tiene lugar en Union Bar, un banco de arena con oro en el cañón Fraser, a unos cuatro kilómetros al norte de Hope. Una vez, un gigante llegó a Union Bar, Tate Road, la gente allí vivía en una gran casa de madera. El gigante apoyó su espalda contra el costado de la casa, y la sacudió violentamente. Algunos hombres salieron a ver qué pasaba, y vieron a un hombre extremadamente alto. La gente tenía miedo, pero él no les hizo daño. En una nota al pie, Tate escribió que el nombre... Los nativos llamaban a este gigante sasquatch o slalakam. En el proceso de crear esta serie, este autor descubrió que las típicas historias canadienses de sasquatch generalmente caen en una de dos categorías. Leyendas nativas, detalladas en las obras de antropólogos del siglo XIX y XX, y testimonios de testigos presenciales recopilados por investigadores pioneros de sasquatch, como J. W. Burns, John Green, Ivan Sanderson y Peter Byron. Los primeros suelen estar ambientados en la prehistoria mítica, o a principios a mediados de 1800, cuando los únicos no nativos en Colombia británica eran empleados de empresas de pieles escocesas, franco-canadienses y hawaianas, quienes manejaban puestos remotos y guiaban canoas arriba y abajo por los cursos de agua de Nueva Caledonia. Informes clásicos de testigos. Por el contrario, usualmente están ambientados en el siglo XX o finales de los 1900. Casi nunca coinciden con sus contrapartes nativas más antiguas. R. E. Freer. Hay una historia notable del cañón inferior de Fraser, sin embargo, que desafía a este patrón general, apareciendo prominentemente y repetidamente, tanto en ensayos antropológicos como en libros clásicos de sasquatch. Esta historia es el polémico cuento de Jaco, el guerrilla de British Columbia. En su libro de 1978, Sasquatch, Los simios entre nosotros, John Green designó la historia de Jaco como uno de los tres casos clásicos en el campo de la investigación de Sasquatch. Las otras dos son la historia de Ape Canyon y el secuestro de Albert Osman. Jaco ha estado aquí el más tiempo. Él escribió y ha sufrido la mayoría de las indagaciones modernas, aunque también ha recopilado cierto nivel de testimonio de apoyo. Mucho tiempo después del evento o no evento, ciertamente nunca será posible resolver el estado de la historia más allá de la disputa. Green procedió a reproducir una cuenta ahora infame del evento, que apareció en la edición del 4 de julio de 1884 del Victoria Daily Colonist. En el momento en que se transmitió la historia, la mitad occidental del ferrocarril del Pacífico canadiense, o TPS, el primer ferrocarril transcontinental de Canadá se estaba construyendo a través de la meseta interior de Columbia Británica. Bajo la dirección del contratista de construcción estadounidense, Andrew Underdunk, miles de chinos mal pagados y mal alimentados, habían pasado los dos años anteriores perforando túneles a través de los acantilados del cañón Fraser, y colocó los últimos lazos del ferrocarril del cañón en Lytton, no más de medio año antes. Desde entonces, los trenes de CPR cargados con carga, pasajeros y correo, realizaba viajes regulares entre Lytton y la costa oeste, conectando los campamentos ferroviarios del interior occidental con el mundo exterior. Según el artículo en el Victoria Daily Colonist, el lunes, 30 de junio de 1884, un tren del ferrocarril del Pacífico canadiense estaba realizando uno de sus viajes rutinarios desde Lytton, cuando el ingeniero Ned Austin se encontró con una vista alarmante al acercarse al Quarfto túnel del cañón Fraser de CPR, ubicado a unos 20 millas al norte de la ciudad de Hope. Austin vio lo que pensó que era un hombre acostado en el suelo, a poca distancia de las vías. Ansioso por evitar un accidente, Austin sopló el silbato del tren y aplicó los frenos, deteniendo completamente la locomotora. En ese momento, la figura durmiente saltó a sus pies, emitió un ladrido rápido y agudo, y comenzó a ascender la sección empinada de la pared del cañón por donde pasa el túnel 4. Ya que el tren iba adelantado en horario, el conductor R.J. Craig decidió perseguir la figura, a quien supuso que era un nativo que se había vuelto loco. Estuvo acompañado por su encargado de equipaje y frenador, así como por un tal Sr. Costerton, empleado de la compañía British Columbia Express, que había entregado carga, pasajeros y correo a través del cañón Fraser en diligencia, desde la década de 1860. Después de 5 minutos de escalada peligrosa, argumentaba el artículo, el entonces supuesto indígena demente fue acorralado en un estante de roca sobresaliente, donde no podía ni subir, ni bajar. Esperando capturar al hombre con vida, el Sr. Craig se arrastró con las manos y las rodillas a lo largo de un estante de roca, hasta que estuvo a unos 12 metros por encima de él. Logrado eso, tomó un pequeño trozo de roca y lo dejó caer directamente sobre la cabeza de su presa, dejándolo inconsciente. Los empleados del ferrocarril no perdieron tiempo en rescatar al objeto insensato de su persecución y bajarlo por el acantilado con cuerdas. Durante ese proceso, descubrieron que no era un hombre ordinario. Como decía el artículo, los empleados del Sr. Underdog lograron capturar a una criatura que podría llamarse verdaderamente mitad hombre y mitad bestia. Jacko, como ha sido llamado el ser por sus captores, es algo del tipo gorila, mide un metro y cuarenta centímetros de altura y pesa cincuenta y siete kilogramos. Tiene pelo largo, negro, fuerte y se parece a un ser humano, con una excepción. Todo su cuerpo, excepto sus manos o garras y pies, está cubierto de pelo brillante de aproximadamente una pulgada de largo. Su antebrazo es mucho más largo que el antebrazo de un hombre, y posee una fuerza extraordinaria, ya que tomará un palo y lo romperá retorciéndolo o torciéndolo, que ningún hombre vivo podría romper de la misma manera. Después de atarlo firmemente y colocarlo en el vagón de equipaje, se dio la señal de quitar los frenos, y el tren partió hacia Yale. En la estación, se reunió una gran multitud que había oído hablar de la captura por teléfono desde Spursum Flood, cada uno ansioso por ser el primero en ver la monstruosidad, pero se decepcionaron, ya que el chacal había estado despegando. Porque la máquina se detiene y se pone a cargo de su... Cuidador presente. Desde su captura, está muy rojo de miedo. Solo ocasionalmente emite un ruido que es mitad ladrido y mitad gruñido. Sin embargo, cada día se está volviendo más apegado a su cuidador, el señor George Tilbury, de este lugar, quien planea partir pronto hacia Londres, Inglaterra, para exhibirlo. Su comida favorita hasta ahora son las bailes, con guisantes, y bebe leche fresca con evidente deleite. Por consejo del Dr. Huntington, se le ha retirado la carne cruda a Jaco, ya que el doctor cree que podría hacerlo salvaje. La pregunta surge naturalmente. Criatura, ¿con qué? ¿Cómo fue que el Sr. Austin lo vio por primera vez? Estoy lleno de moretones en la cabeza y el cuerpo. La espada terrana. Y la inocencia es capturarla, se supone. El chacal se aventuró demasiado cerca del borde del acantilado. Resbaló, cayó, y yacía donde fue encontrado, hasta que el sonido del tren en movimiento lo despertó. El artículo continuó declarando que los señores Thompson White, C.E. Gowan y Major, gerente, quien administró una pequeña tienda a medio kilómetro al oeste del túnel durante los dos años anteriores, informó a la prensa que los trabajadores del ferrocarril les habían contado historias sobre una extraña criatura vista entre dos campamentos de trabajo, específicos en Fraser Canyon. ¿Quién puede desentrañar el misterio que ahora rodea a Jaco? Concluyó el artículo. ¿Pertenece a una especie hasta ahora desconocida en esta parte del continente? ¿O es realmente lo que los ferroviarios creían que era? ¿Un indio loco? En su comentario sobre la historia, John Green declaró que, mucho antes de que el artículo del Daily Colonist llegara a su atención, probablemente a través de su reimpresión en el libro de Ivan Sanderson de 1961, Abominable Snowman, Legend Come to Life, la extraordinaria historia de Jaco había sido investigada por el periodista, novelista e historiador canadiense Bruce Alastair McKelvey. Green se acercó a McKelvey, quien le dijo que el único hecho que podía determinar sobre el caso era que los personajes mencionados en la pieza eran todas personas reales. En 1974, Green encontró varios artículos contemporáneos en los archivos de la Universidad de Columbia Británica que cubrían la historia de Jaco. Uno de estos apareció en la edición del 9 de julio de 1884 del Mainland Guardian, un periódico basado en New Westminster, una ciudad ubicada en la desembocadura del Fraser Canyon. Este texto, escrito por un periodista llamado Rex Flatley, refutó una historia publicada en el Victoria Daily Colonist, afirmando que no se había capturado ningún animal inusual cerca de Yale, y expresando asombro de que sus homólogos periodísticos en la isla de Vancouver se hubieran dejado engañar por el relato. El periódico de New Westminster, The Columbian, publica la historia de esto, atribuyendo un rumor que sostuvo que Jaco, siguiendo su captura, había sido transportado a New Westminster y encerrado en una cárcel local. Como este informe tentador circuló a través por toda la ciudad, más de 200 locales curiosos descendieron sobre la prisión de la frontera, esperando echar un vistazo a los ahora infames hombres salvajes de Yale. El único hombre salvaje visible, el artículo concluyó, era el señor Moresby, gobernador de la cárcel, quien agotó completamente su paciencia, respondiendo a las consultas de los visitantes vendidos. El rumor, aparentemente, era falso. Chad Armand incluyó varios artículos de periódicos contemporáneos, más sobre la historia del chacal, en su libro de 2019, The Historical Bigfoot. Uno de estos fue publicado en la edición del 12 de julio de 1884 de la Gazette, un periódico con sede en Port Moody, Colombia Británica, justo al norte de New Westminster. Este artículo criticó al periódico de Victoria por imprimir la historia original de Jaco, descartando la como una broma práctica baja, y lo castigó por una línea en su número del 6 de julio de 1884, en una columna de cotilleo local, que sostuvo que Jaco había sido llevado a Victoria y estaba siendo guardado en la oficina de correos. El editor de El Colonist concluyó el artículo, ¿supone que los lectores de ese diario son todos guerrilleros? Parece que los desvaríos le sientan mejor que la razón. Un periódico editado por un lunático se distribuiría en la capital tan rápido como un informe escandaloso. El gusto de un editor moderno no es un buen gusto, pero debe complacer el paladar del inculto. Un artículo en la edición del 23 de agosto de 1884 de The British Columbian de New Westminster señaló que uno de sus propios corresponsales de Chilliwack, BC, escribió una carta al periódico indicando que Jaco había sido llevado al pueblo de Centresville, en el norte de Colombia Británica, o iba a ser exhibido al público. Suponemos que hay un buen punto en esta broma, comentó el artículo sarcásticamente, pero realmente no somos capaces de descubrirlo, y tememos que nuestros lectores... Esto podría ser igualmente desafortunado. Considerados en conjunto, los tres artículos contemporáneos sobre la historia de Jaco dibujan la imagen de empleados ferroviarios maliciosos que jugaron una broma ingeniosa a la población del Valle Fraser, o tal vez de un corresponsal alegre y amante de la diversión, basado en Yale, del Victoria Daily Chronicle, quien inventó la historia de la nada, tal vez en un intento desesperado de impulsar las ventas del periódico, con la esperanza de hacer el ridículo a sus empleadores, o simplemente como un medio de generar diversión y emoción en su tranquilo rincón de la Columbia Británica, recientemente privado de los campamentos ferroviarios que le habían traído tanto comercio y conmoción en temporadas pasadas. Como John Green lo resumió de manera concisa, el total de la evidencia contemporánea no se ve bien para Jaco. Hoy en día, la desestimación de una historia de Jaco como una broma inofensiva parece ser la posición predominante en el mundo cibernético. La historia incluso apareció bajo el titular, Jaco Hawk's Omnit Arbiter, de Internet Truth Wikipedia. A pesar de las afirmaciones del Mainland Guardian y el Columbian, había muchos residentes contemporáneos del Valle Fraser y del Cañón Fraser que creían firmemente en la existencia de Jaco. Uno de ellos era un anciano indio Tate, llamado August Castle, que había vivido en Yale toda su vida, y había sido un adolescente en el momento en que supuestamente atraparon a Jaco cerca de su ciudad natal. Castle le dijo a Green que recordaba la emoción que siguió a la captura de la criatura, pero admitió que nunca vio realmente al hombre salvaje, ya que estaba en posesión de un hombre blanco. Otro residente de Yale que parece haber creído en la existencia de Jaco fue James Sakeus Chody, un ingeniero de construcción y puentes para el ferrocarril del Pacífico canadiense, quien más tarde sirvió como juez de circuito para el tribunal del condado en Yale. En una carta de 1970 al antropólogo estadounidense e investigador de Sasquatch, Dr. Grover Krantz, el nieto de Chote, un guía de casa llamado Chilco Chote, afirmó que James vivía en Yale en el momento de la captura de Jaco. Estaba allí cuando trajeron a este simio y lo mantuvieron en Yale. Explicó, simio era la palabra que mi papá dice que su papá llamó al cautivo. El mono fue mantenido en Yale hasta que el dueño lo cargó, enjaulado, en un tren rumbo al este. La historia cuenta que se lo llevaba a Londres, Inglaterra, para montar un espectáculo paralelo con él y hacer su fortuna. Eso fue el fin de la historia, ya que nadie volvió a oír hablar de ninguno de ellos de nuevo. Era la opinión de mi abuelo. Opinión, o la opinión de mi padre, de que el mono debe haber muerto en el viaje y probablemente fue desechado de cualquier manera posible. Personalmente, me imagino que probablemente murió en el mar y simplemente habría sido arrojado por la borda. Debe mencionarse que hay varios agujeros potenciales en la historia de Choei que generan dudas sobre su veracidad, o al menos sobre la memoria de Choei de la historia de su abuelo. Específicamente, el ferrocarril pacífico canadiense no se completó hasta noviembre del 2013, impidiendo cualquier posibilidad de que los chacales hayan sido transportados al este en tren. También hay alguna evidencia que parece indicar que no viviendo en Yale en el momento de la captura de Jacobo. Aunque una discusión de esa evidencia está más allá del alcance de este artículo, este autor invitaría a cualquier investigador interesado en explorar el tema, para comparar el contenido de la carta de Choei con el del manuscrito inédito de 1927 del historiador amateur Dennis Nelson, nombres de lugares del delta del río Fraser, que se puede encontrar en el archivo provincial de B.C. Una tercera residente contemporánea de Yale, que recordó al Führer local que acompañó la supuesta captura de Jacobo, fue Attila Bastin, que era una niña joven en 1884. Algún tiempo después del incidente de Jacobo, Bastin asistió a una escuela en Yale llamada All Hallows in the West, que era dirigida por monjas anglicanas de Ditchingham, Inglaterra. En una carta a John Green, la hija de Bastin, la señora Hillary Foskett, de Ucluelet, B.C., afirmó que su madre recordaba historias de Jacobo en Yale. Probablemente tenía ocho o nueve años cuando empezó a ir a la escuela allí, y los habitantes locales todavía hablan de los hombres salvajes, y las buenas hermanas de la escuela se encargaban de guiar a los alumnos de la escuela a la capilla o iglesia. A pesar de este miedo local, en sus últimos años en la escuela, madre subió el monte Leakey detrás de Yale con un grupo de jóvenes locales. En su libro de 1961, Abominable Snowman, Legend Come to Life, Evan Satterson declaró que un reportero en 1946 entrevistó a un viejo caballero en Leighton, B.C., quien recordaba haber visto a Jaco. Desafortunadamente, Sanderson no especificó el nombre del reportero, el periódico para el que trabajaba, ni la identidad del anciano caballero de Leighton. Y en el Bigfoot histórico, Todd Arman mencionó una historia que evoca la saga de Jaco, presentada por el periodista canadiense Larry Stanwood, en un artículo para el Victoria Daily Times. El famoso jefe Squamish y hombre de medicina, August Jack Cazzolano, le dijo al investigador de Sasquatch René de Hindon, que había visto a una Sasquatch hembra de nueve pies de altura, que había sido capturada en algún momento en la década de 1880. Se dice que el jefe cazzolano le dijo a Hindon que la criatura estaba enjaulada y exhibida por 10 centavos, la mirada en New Westminster, antes de ser transferida a Victoria para su exhibición. En esa capital insular de Columbia Británica, el Sasquatch murió de hambre, rehusando comer la comida que sus captores le traían. Como se mencionó, la historia de Jaco, a diferencia de la mayoría de los informes detallados en la literatura clásica de Bigfoot, también se hace referencia en trabajos académicos formales sobre la historia y cultura de las primeras naciones. Los informantes de quienes derivan tales referencias parecen haber creído completamente en la existencia de Jaco, y ofreció explicaciones sencillas sobre el destino de ese misterioso hombre salvaje de Yale. Por ejemplo, el vecino y padrastro de Edmund Lorenzetto, un octogenario de ascendencia tanto Tate como Vancouver Musqueam, le dijo a Wilson Duff que Jaco era realmente una oía hembra, una de las mujeres caníbales de la tradición del té. Ella vivía en una cueva muy maloliente sobre Yale, él dijo. Algunos dicen que hombres blancos vinieron con una gran jaula de hierro y la atraparon. Había una imagen de ella en una jaula en los periódicos hace unos 15 años, en otras palabras, a mediados de los años 30. Al menos los ancianos decían que era ella. En su entrevista del 23 de mayo de 1970 con Andrea Laforet, Annie York contó su propia versión de la historia de Jaco, lo que difiere ligeramente de lo relatado en el diario británico de Victoria. Recordó que un jefe de Thompson Inferior se llamaba Pellick, quien, los informantes de James Tate describieron como un gran profeta y hombre de medicina, era el nativo más prominente en el valle de Fraser en el momento del incidente. Cuando la CPR estaba colocando su pista en esta área, dijo, había un campamento de construcción en un túnel largo por encima de Spusum. Los contratistas que vivían en el campamento solían echar mucho de menos sus cosas de la casa de carne exterior. Dos vaqueros tuvieron una idea sobre qué hacer. Tomaron una larga cuerda, los dos, y se quedaron despiertos toda la noche para vigilar esta casa de carne. Apareció un sasquatch en la casa de la carne para llevarse la comida. Entonces, allí, los vaqueros pensaron para sí mismos, esa es nuestra oportunidad para atrapar a ese monstruo que ha estado robando nuestra comida. Así que lo lazóaron, y por supuesto, cuando lo lazóaron, tenían la cuerda alrededor de su cuello. Luego saltó, y se rompió el cuello y murió. Uno de los indios de una reserva allí arriba vino y vio a estos blancos mirando a este monstruo tumbado de espaldas. El hombre vino desde allí hasta el jefe, y le contó al jefe lo que le había pasado al monstruo, que los indios llaman sasquatch. Entonces el jefe convocó a sus seguidores, sus guerreros. Se puso su bata. Su bata está hecha de comadreja, y sus estandartes eran de piel de venado, con hermosas imágenes en ellos. Tomó estas cosas y fue con sus guerreros al campamento de construcción. Cuando llegó allí, su intérprete preguntó qué habían hecho con el sasquatch. Oh, bien, dijo uno de los hombres, haremos algo al respecto, lo enterraremos. El jefe insistió en que reclamaría el cuerpo, porque los indios siempre han reverenciado a estos sasquatches. Los indígenas afirman que el sasquatch es un ser humano, y siempre reclaman el cuerpo, y lo entierran, o lo ponen en un andamio, si tienen ese tipo de sistema. Entonces, finalmente, estos hombres se rindieron y le entregaron el cuerpo. Llevó el cuerpo todo el camino desde el túnel hasta el espasmo, le dio una bendición, y lo enterró como a un ser humano. Sea cual sea la verdad detrás de la historia de Jacko, las apariciones de hombres salvajes continúan ocurriendo en el cañón del Fraser Inferior a lo largo del siglo XX. El informe mejor documentado es el de Stanley Hunt, un subastador de la ciudad de Okanagan de Vernon, Columbia Británica, quien reclaman haber encontrado una vista extraña justo al sur de Yale. La mañana del viernes 4 de mayo de 1956, mientras conducía por la carretera transcanadiense cerca de la comunidad de Flood, Bessie, Hunt vio a dos figuras extrañas adelante, una de ellas de pie en la zanja, y la otra cruzando la calle. Según un artículo en la edición del 9 de mayo de 1956, del Chilliwack Progress, que aparece en el histórico Bigfoot, ambas criaturas medían alrededor de dos metros de alto, y tenían test gris, lo que recordaba a Hunt el color de un caballo. Estaban cubiertos de pelo fino, que Hunt describió no estaba enredado como el de un animal. Aunque el artículo indicaba que las criaturas caminaban como un oso, otro pasaje aclaraba que la figura que cruzó la carretera lo hizo caminando erguida. Pero las criaturas no eran robustas como un oso, explicaba el artículo. Gengly fue el adjetivo que utilizó. El señor Hunt no se detuvo a investigar más, sino que continuó su viaje a Vancouver. Los detalles del encuentro de Stanley Hunt difieren en varias recreaciones de la historia, que aparecen en libros clásicos de Bigfoot. En Abominable Snowman, Legend Come to Life, Evan Sanderson afirmó, probablemente erróneamente, la experiencia de Hunt ocurrió de noche, y el 17 de mayo de 1957, en contraste, John Green, en el archivo Sasquatch, afirmó que Hunt le dijo personalmente que su avistamiento ocurrió muy temprano en la mañana. La última historia de Sasquatch del cañón Lower Fraser, que aparece en la literatura clásica de Bigfoot, es la proporcionada por la señora Aileen Gierza, de Hope, Colombia Británica, en el archivo Sasquatch. John Green afirmó que Gierza le escribió una carta en la que afirmaba que se encontraron huellas de 35 centímetros de largo, con una zancada de 76 a 91 centímetros en la nieve profunda, unos 14 millas al este de Hope. Varios hombres locales intentaron seguir las huellas sin raquetas de nieve, pero se hundieron tanto en la nieve, que tuvieron que ser ayudados por sus compañeros. En el próximo video de esta serie, echaremos un vistazo a las historias clásicas de Sasquatch de las montañas North Cascade, al sur del cañón Fraser.